Por fin se nos hizo hermosa Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error ¡Cierro! ¡Venga, Cintia! ¡Vamos, Mariana! ¡Arra, pues! Y como dice Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Todo lo que pasó Nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Castígame Me equivoqué, me equivoqué Perdóname Me equivoqué, me equivoqué Castígame Castígame Seré una niña buena Será, castígame Seré una niña buena Como hueso paquito ¡Ay, qué rico! Todo fue culpa mía Son los celos que me hieren Me di cuenta que sin ti Son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte Yo te quería tener Tengo miedo de perderte Es la hora de volver Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Sí, cómo lobo Castígame Seré una niña buena ¡Échale! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Arre lulú